Y de acá me voy a la moda. Yo lo que quería hacer era que Nuria desfilara, en este caso con el sentido que había ido a los Martín Fierro. Nuria no accedió. No lo traje. No. Pero bueno, te animaste. Vos querías que me lo calificara. Yo quería que Jorge Ibañez nos dijera tres Susanitas, por ejemplo. Dos Susanitas o la calificación que él quisiera. O diez Susanitas. O diez. ¿Por qué no? Es de una cinco igual. Pero él me podría llegar a poner diez. Yo creo que te ponía diez. Yo te bancaba, pero bueno. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, enorme. Muchas gracias. Jorge, uno de los diseñadores más prestigiosos de la Argentina, que está hoy con nosotros. Un hombre que se le ha animado a todo. No solo ha trabajado para las mujeres más importantes de acá y de afuera, con lo que es la alta costura, vestido de novia y demás, sino que se le animó al bailando, ahora va por él cantando. Y no tengo límite. No tengo límite. No tengo límite. La verdad que muy bien. La verdad que todo lo que fue el bailando, que ya hace cuatro años que lo hice. ¿Cuatro años ya? Cuatro años ya. Pero quedó como si fuera ayer. Recién, ¿no? No, porque después hice algo más hace dos años, en una final que me llamaron para un reemplazo. Y ahora con él cantando. Y la verdad que es como un recreo en mi vida, ¿no? Es como tomarme un break. Claro. Es dentro del laburo que es más trabajo, porque yo soy muy responsable. Aunque no cante bien, igual lo hago responsablemente bien. Entonces, yo trabajo todos los días, por supuesto. Y a la noche, a las nueve, nueve y media de la noche, ensayó ahora el cantando. Ahora, ¿cómo se hace en sus momentos para el bailando? Digo, con tu trabajo, que te implica una energía importante y demás. La preparación que tienen, tanto que tuvieron para el bailando, como la de ahora. Ay, bueno. ¿Me está encantando? Me causa gracia verme cantar. Es importante. No es que podés ir así y liquidarlo rápido. Digo, la preparación previa es importante. ¿Cómo se combina? Hay preparación, hay un poquito de caradudismo, calculo. Pero, qué sé yo, no sé, me divierto. Aparte, por suerte, tengo un buen grupo. Ella es Mavi, que es divina. Tengo un coach también amoroso. Así que, nada, me divierto. Voy a las noches, en vez de salir con amigos, voy a cantar. Así que, nada. ¿Te escuchás? ¿Mucho o poco? Si me escucho, ¿cómo canto? La verdad que no soy de verme mucho después cuando hago algo. Porque recién la expresión tuya fue, uy, me veo. Sí, porque me parece raro verme cantando, no siendo lo mío. Pero, bueno, te digo la verdad que es muy, tanto el bailar como el cantar, es muy como el librador, es muy, nada, es como que mostrás una faceta tuya. Y está buenísimo. A mí me encanta. Y ahí está permitido, además, hacerlo con el grado de responsabilidad que implica, pero jugar un poco también con esto, ¿no? Sí, y yo creo que voy a eso, ¿no? Básicamente, yo voy a divertirme, voy a pasar un momento agradable, un momento grato. Me parece que, para mí, de eso se trata la tele, básicamente, ¿no? La tele para mí es pasar un momento bueno uno y hacer pasar a la gente un buen momento. Yo no voy por el lado de las riñas, de las peleas, de la confrontación. Así que, la verdad, yo voy simplemente a divertirme y el jurado, si me tiene que evaluar cómo canto y me tiene que decir que no canto bien. Y, bueno, no lo voy a discutir porque, la verdad, que no canto bien. Pero, simplemente, voy a divertirme. No te da nada de bronca. Te dicen, te dicen, la verdad, cantaste nada. No, 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 porque no es lo mío y, aparte, no, no, la verdad es que no. No tenés claro que te vas a divertir. Y tengo claro que no es lo mío. No sé si esto fuese un concurso. Claro, esto si fuese un concurso de modas, bueno, y el jurado me pone a criticar. Bueno, y tal vez aceptaría. ¡Ay, me estoy escuchando encima! ¡No, no, no! No torturemos tan temprano a la gente. Encima me equivoqué acá y no se dio cuenta el jurado, mirá. Pero quedé sentenciado igual. Bueno, pero nosotros vamos a llamar para, cada vez que sea necesario, vamos a llamar. Vamos a llamar para la botada. Sí, ahora canto el domingo que viene, canto. Ese canta divino. Te digo que yo me divertiría mucho. No es tan grave, no es tan grave. No es tan grave, sí. Por favor, no es tan grave, para nada. Me imagino que... ¡Ay, le quedé el jurado! ¿Mientras trabajás escuchando? No, no, que querés que haga algo mal. No, no, no puedo. Y escuchando. ¿Lo tenés identificado con los jurados y decís, este me va a matar ya en la previa? Ni siquiera le prestaba atención a eso. No, sí, más o menos sé el estilo. Por donde va cada uno, sé por donde va Medavilla, sé por donde va Polino. Pero la verdad que tengo buena onda con todos. Con Valeria en el 2010 hice el desfile de Vita, que ella fue quien cantó. Y después lo llevamos por todo el país. Así que, aparte los admiro porque los Pimpinera también me gustan desde siempre. Y bueno, y Polino, soy amigo y me divierto. Así que, nada. Me parece que... Lo pasás bien, lo pasás muy bien. Eso se trata. Jorge, dijiste alguna vez, para vestir a las divas tenés que ser más divo que las divas. ¿Vos sabés que yo...? ¿No lo dijiste? Esa es una frase que... Me la adjudicaron. La verdad que te la adjudicaron muy bien. Porque esa misma pregunta... No, digo, te la adjudicaron a vos. Me la adjudicaron. O yo tengo mala memoria, pero... ¿Igual lo pensás? ¿Lo pensás? No, por eso. Pero bueno, por ejemplo, Mirta Legrán me la pregunta siempre. Querido, vos sos más diva que las divas. Pero... Me la preguntan todos los programas que voy. Yo dije... Porque... Porque es linda para ser... Está bueno. Está bueno, pero bueno. O ese día que lo dije tenía el ego y la autoestima súper elevada. ¿Por qué ellas se ponen lo que vos le decís? ¿No terminás convenciendo? ¿Ellas confían en mí? Yo trato... Mirá, este es un resumen de mis 20 años, en realidad. Hay desfiles míos de... Mirá, ese fue mi primer desfile, mi segundo desfile. Porque este año cumplo 20 años con la moda. Así que, ese en realidad es un resumen cuando cumplí 15 años. Pero... No, yo siempre... Primero, con una mujer hay que escucharla. Siempre. Entonces, está bueno ver por donde ella quiere ir. Si ella va por el camino que yo considero adecuado, bueno, bienvenido sea. Y vamos por eso y vamos explotando ese lado que a ella le gusta. Ahora, si yo la escucho y veo que quieren hacerme transparencias y yo le digo, bueno, ¿y qué mostramos? Y no hay mucho para ver y qué sé yo. Yo como que las voy aconsejando, las voy llevando y por supuesto las voy orientando porque ahí va a estar puesta mi firma. Ajá. Decía hace un ratito una de las últimas participaciones más conocidas de Jorge, lo hablábamos fuera de cámara, fueron los vestidos de Martín Ferra. Los dos de Mariana Fabiani, tanto el rojo como el negro. Los dos muy lindos, pero el negro me encantó. Muchas gracias. Ahí había que mostrar, ¿eh? Ahí está el colorado. El colorado era un vestido muy importante, muy generoso como yo digo, porque tiene como 40 metros de gasa de seda natural esa falda. Mariana si levantaba la falda, ¿me están enfocando? No, si ella agarraba la falda, levantaba todo y se cubría absolutamente cara todo porque eran campanas y campanas y campanas de gasa, ¿no? Era un rojo fuerte y tenía una gargantilla de esmeralda impresionante. A Petinato también, a Petinato también lo vestí. A Petinato también le hice el segundo cambio, que era un saco fuerte dentro de todo, bastante tranquilo por lo que es él. Pero bueno, a Florencia Chévez, a Paula Coan. ¿Te pasa que, yo me quedo con lo de recién que le dijiste que íbamos a mostrar y demás? Y van a decir, bueno, yo quiero algo negro clásico. Y la terminás vistiendo, que para vos te da ella para que te dice de siete colores y la terminás convenciendo. Sí, qué sé yo, a mí no me gusta imponer tampoco, me gusta sugerir y después llevarlas. Pero bueno, si es necesario y el negro queda bien y vamos por el negro. Igual yo siempre trato de, cuando tengo una entrevista con cada mujer, que es a lo que me dedico cotidianamente, ahí está Karina Mosoco, que también la vestí, Ingrid Wood, que también la vestí. Y me parece que tengo que ir, digamos, por el lado que también mejor la favorezca cada vestido y más se luzca. Y también tengo que averiguar dónde es la fiesta, qué hora es la fiesta, qué rol cumple la fiesta. Sí, claro. No es lo mismo que se case al mediodía, no es lo mismo que se case a las siete de la tarde, no es lo mismo que se hace a las 22 horas. Me parece que uno tiene que estar atento y visualizarla en el lugar donde va a estar, ¿no? Ahí está Petit Nato. Cuando arrancaste hace 20 años, cumpliste 20 años, ¿tenías objetivo ser hoy Jorge Ibáñez o era, vamos y vemos qué pasa? O teníamos el objetivo, yo quiero ser el número uno de la moda porque tengo... Ahí tenía 22 años en este desfile, este fue mi primer desfile en mi local. Mirá qué loco, mirá a Fernanda Villagarde, ya estaba sentada a Mirta Lerán en mi primera fila. La verdad que... Viste que hay gente que dice, yo quiero ser el número uno en esto. Y hay gente que dice, no, yo me gusta esto y lo voy a hacer. Yo empecé a los 22 años, hace 20, empecé muy chico y la verdad que siempre tuve en claro que quería hacer moda, que quería hacer alta costura, que quería triunfar en lo mío, en lo posible. No sé si es el número uno, pero sí quería, y tenía como meta muy clara de trascender, quería... Pero trascender por lo mío, trascender por mi moda. Después el personaje de Jorge Ibáñez fue como creciendo. Pero primero, lo que pasa es que a mí también las cosas me sucedieron muy rápido. Yo empecé en el 92, en mayo, junio del 92, y al mes de haber empezado con 22 años sin buscarlo, ya vestía a Mirta, ya vestía a Susana. Cuando vestía a Susana, a ver si esto que leí es así o no. Este fue mi perfil, por ejemplo. Susana pasó por tu local y la convenciste con la vidriera. Esa fue Mirta, en realidad. Ah, ¿ves? Bueno, pero... De diva, diva. De diva, diva. Pero lo mismo, yo te cuento. Mirta pasó por el local una noche, yo tenía un traje en vidriera, algo muy... Y ella pasó, fue a una casa de remate que se llama Nahon, que está en la misma cuadra, pasó y dice, me gusta esta ropa. Y al día siguiente pasó Héctor Vidal Rivas, que es asesor de vestuario, y el viernes... Y cuando llegó y se dijo, vengo, yo soy el asesor de vestuario de Mirta LeGrande. Sí. 22 años. Yo igual, mi local es grande, porque es largo, y lo veo de lejos y dije, ay, ese señor no lo conozco. Me parece. Se acerca a mí y me dice, bueno, mañana... Mirá, ahí entra Mirta, porque yo vi a Cántaros ese día, mirá, el primer desfile, mirá qué loco de este desfile. Ah, ya está atrás, sí. Sí, mirá Mariana Arias, una diosa. Uy, cuántos recuerdos de este desfile. Diosas. Igual te acordás de todo, ¿no? Me acuerdo de todo, sí, eran siete modelos. Y escúchame, y cuando entró y te pudiste hablar, dice, mañana viene Mirta LeGrande. Sí, no lo podía creerlo, porque yo la seguía siempre, imaginate, en mis almuerzos cotidianos, la miraba para ver cómo estaba vestida, que de pronto venga Mirta y me diga, me gustaría vestirme con vos, no lo podía creer. Entonces Mirta vino un viernes, me acuerdo. Yo no tomaba medidas, nada, entonces yo le preparé a ojo un actual, que el actual significa como el mismo vestido en otro género, como para sacar las medidas. Entonces Mirta viene, se lo prueba, le quedó perfecto, y me dice... A ojo nomás. A ojo. Bueno, el lunes vestime. Viernes, a las cuatro de la tarde, y ya después del almuerzo vino. Y yo como siempre digo todo que sí, porque no me cuesta muchísimo, le dije, bueno, el viernes te he visto. Y la vestí a partir de ahí, toda esa semana. De cero, de cero a hacer algo. De cero. Le hice el primer traje, el segundo martes, miércoles, jueves. Y yo personalmente a entrenárselo, ella no sabía qué se iba a poner día a día. Ah, no, eso te iba a preguntar. No tenía ni idea, era todo... Confió cívamente en mí. Confiaba. Sí, y yo le llevé la ropa, y bueno, hice el día de hoy que la sigo vistiendo, y nunca le tomo las medidas, creo que te diga. Mirá vos, siempre a ojo. Siempre a ojo. Qué bárbaro. ¿Cómo definís este momento de la moda? Y no solo de la moda, sino de la industria de la moda, por las dificultades además que tiene. Sí, yo creo que en cuanto a la moda argentina estamos bien posicionados. Por suerte tenemos, y me incluyo, hay muy buenos diseñadores, hay muy buena creatividad. Me parece que ya nosotros no nos hace falta copiar como antes decía que era... No, me parece que hay un estilo argentino, me parece que hay diseñadores argentinos sumamente creativos. Y me parece que estamos posicionados a un nivel maravilloso. De hecho, ya hace un par de años que tenemos la posibilidad de viajar y presentar colecciones en otras partes del mundo. Como por ejemplo, el año pasado yo presenté en París y este año vuelvo a presentarlo. Y me parece que estamos calificados al mismo nivel y está buenísimo eso. ¿Crees que debería tener mayor apoyo desde... Justamente volviendo al tema de la industria. ¿Debería haber más programas que favorezcan el negocio de la moda? Digo, hoy con las dificultades que conllevan, importación de telas... ¿Qué sé yo? La verdad que... No sé, hay tanto también pequeño diseñador... Sí, la verdad que debería haber más apoyo, pero nunca lo hubo en realidad. Así que yo cuando empecé había menos que ahora, porque ahora hay semanas de la moda. Ahora hay, digamos, grupos que te llevan, por ejemplo, a diferentes países. Antes, hace 20 años, había mucho menos. No existía. No existía. Ahora me parece que hay más posibilidades. Así que, no sé, y me parece, y yo creo que el apoyo es muy importante, pero también creo que también todo depende de uno. Sí. Se da que nadie, digamos, entre comillas, a ver, nadie te regala nada. Sí te pueden dar oportunidades, pero me parece que el esfuerzo es de uno. Y el estar es de uno, el permanecer es de uno. Y el invertir, porque es una carrera de inversión todo el tiempo. Porque cuando ya dejaste, cuando hiciste algo, ya pasó de moda. O sea, es así. O sea, yo lo que hice ayer, hoy para mí ya pasó. Es muy efímera la moda. Y estás buscando siempre. Para finalizar, ¿20 años de finición de Jorge Ibañez? 20 años de felicidad, 20 años de muchísimo trabajo y de mucho esfuerzo. ¿Queda algo pendiente de vestir a alguien que le digas algo? Quedan muchas cosas pendientes, por suerte. ¿Alguien con nombre y apellido? Bueno, si soy yo, está bien, genial. Vos, por ejemplo, no te vestí nunca, estaría bueno. ¿Y alguien con nombre y apellido? Y la verdad que sí. Que vos digas, me gustaría... Angelina Jolie, ya que estamos a esta hora de la mañana, en este frío, podemos proyectarnos, ¿cierto? Claro, verbalizarlo. Cuando tenía 20 años, yo nunca imaginé hacer un desfile enorme con 30 modelos. Y hoy lo estoy haciendo. Con lo cual, dentro de 20, podría vestir a... Vamos a estar un poquito más viejo. En estos 20 que viene, se viene el vestido para Angelina Jolie. Me encantaría. Sí, Madonna, por ejemplo, para un show me encantaría. Estaría bueno. Pero me parece que hay que ponerse metas y tratar de lograrlas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias y por la buena onda. Gracias. Y un saludo a Carmen. A ver los días. A cierto, le mandamos un beso a Carmencita. Feliz día del periodista, está en gripada, le mandamos un saludo. Y feliz día a todos los periodistas, a ustedes, por supuesto, también. Así que un lindo día. Gracias, suerte en el cantando. Muchas gracias. Suerte de la nueva meta en estos 20 años. La vamos a ir anotando. En los 20 años lo llamamos, le dijimos, ¿y qué pasó? ¿Se viene el festejo? Se viene el festejo, ahora el 3 de julio hago colección y todo, con todo, festejando estos 20 años. Bueno, gracias, Jorge, por haber venido. ¿Hacemos una pausa? No, nos vamos, nos vamos. Ah, no, son las 10 de la mañana. ¿Pero cómo ha pasado el tiempo? Ella quiere seguir y no, mañana es viernes, no es casi viernes, que es hoy. Claro, exactamente. Así que nos vamos a ir con una canción muy especial. ¿De Jorge? Sí. Ah, dale. Vamos a ir arriba. Gracias por habernos acompañado. ¡Feliz día, los colegas! ¡Ay, no! ¡Muévelo! ¡Súbelo! ¡Súbelo!